¡Hora de un delicioso almuerzo familiar! ¿Qué es esto? ¿Pan con sabor a Coca-Cola? ¡Niños! A Alicia y a Freddy les encanta la comida dulce. ¿Dónde está el resto? ¡No queda nada! ¿Quizás un poco de cereal? ¡Oh no! ¡También está vacío! Nuestro papá solía ser un atleta. Hace un seguimiento de lo que comemos y no nos deja tener demasiada azúcar. Pero al menos mamá nos mima con deliciosa comida. ¿Quién quiere unos sneakers? Mamá se va de viaje de negocios. Sean buenos. Escuchen a su padre. ¡Los amó mucho! Volveré pronto. Eso es todo. No más chocolate. Es hora de ponerse saludable. Vamos a desayunar avena. Es tan triste nuestra vida sin chocolate. La avena es una manera excelente y saludable de comenzar el día. ¡Disfruten! Freddy encontró una solución. Resulta que a nuestro perro le encanta la avena. ¡Come, Fluffy! ¡Buen trabajo, hijo! Veo que te comiste todo. Pronto serás tan fuerte como tu padre. La nevera está vacía. Niños, vayan a la tienda y compren algo de comida rica y saludable. Está bien, papá. Compraremos todos los dulces que vendan. La independencia financiera y el gluten gobiernan el mundo. Sí, tenemos un carrito lleno de carbohidratos dulces. Compremos todo. Toda esta azúcar nos durará un mes. ¡Oh, no! ¡Es papá! No compramos nada saludable en absoluto. ¡Escondámonos! Y comencemos la operación. Ocultar dulces de papá. Sé cómo esconder mi preciosa Nutella. Pondré una etiqueta de comida para perros en el recipiente. Papá definitivamente no revisará la comida para perros. ¿Dónde escondo mis Skittles? ¡Oye! ¡Mira mi brillante truco! Esconde comida deliciosa con comida asquerosa. ¡Eso es genial! ¡Esconder Skittles con guisantes enlatados! ¡Gran idea, Alicia! ¡Estoy fortaleciendo mi resistencia y mis músculos! ¡Bruce Lee, dame fuerzas! ¡Buen trabajo, hijo! ¡Estoy orgulloso de ti! ¡Lo partiste por la mitad! ¡Genial! Ahora podemos comernos la tabla de chocolate. ¡Mi chocolate favorito! ¡Huele divino! ¡Oh, no! ¡Papá viene! ¡Necesito ocultar esto! Si rayas chocolate en el estante, parece que es solo polvo. ¡Estoy limpiando aquí, papá! ¡Eso es maravilloso! ¡Gran trabajo! ¡Por cierto, cariño, lo olvidé! ¿Estás bien? ¡Casi me atrapan! Freddy está mirando el canal de casa y pesca. ¡Tiene muchas ganas de comer algo! ¡Pero no! ¡Ahí viene papá! ¡Tendrá que inventar una excusa! ¿Qué estás haciendo, hijo? Solo estoy practicando pesca, papá. ¡Uh! ¡Chocolate! ¡Gracias, universo! ¿Eres un chico tan especial? ¡Oh, funcionó! Pero un tiburón salvaje masticó mi chocolate. ¡Hola, niños! ¡Papá está en casa! ¡Ups! ¡Hola, papá! ¡Tu espalda es tan ancha! La espalda de papá puede contener más que un paquete de dulces. ¡Papá, ven a darnos un abrazo! ¡Te extrañamos mucho! ¡Oh, qué familia tan perfecta! ¡Este pan no es tan sospechoso! ¡Entonces puedo esconder una lata de Coca-Cola adentro! ¡Es el escondite perfecto! ¡Quédate aquí, pequeña! ¡Papá también conoce un par de trucos! ¡Esconde su salami favorito dentro de una barra de pan! ¡Tenemos tanto pan! ¡Es extraño! Los dulces y una dona son artículos muy incriminatorios. ¿Dónde debo esconderlos? ¡Gran idea! ¡Haré carteles en 3D! Mis bocadillos encajan perfectamente en la obra de arte. Espero que mi papá no se dé cuenta. ¡Hola, cariño! ¿No has comido azúcar procesada hoy, verdad? ¡Buena chica! ¡No se dio cuenta de nada! ¡No sabe mucho de arte! Freddy pegó M&M's a su controlador de juego. Pero papá también quiere jugar algunos videojuegos con su hijo. ¡Juguemos, chico! Papá te enseñará a pelear. Este es un juego peligroso. Está a punto de notar el chocolate escondido. Pero no, papá perdió. ¡Toma tu mando! ¡Está maldito! ¡El jugador no notó nada! Las obleas son perfectas para jugar al Jenga. ¡Papá viene! ¡Alicia comienza el juego! ¿Quién quiere ir a hacer ejercicio? ¡Oigan, chicos! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Entrenando el cerebro? ¡Muy bien! Yo también amo el Jenga. ¿Qué? ¡Son obleas! ¡Pequeños mentirosos! ¡Corre! Buenos días, ¿nos preparaste té, Freddy? ¡Oh, no! Mis hijos están a punto de descubrir mi secreto. ¿A qué le teme tanto papá? ¡Ew, menos mal! Mis hijos no encontraron mi escondite secreto en la tetera. Vengan con papá, salchichas. ¡Niños, mamá ha vuelto! ¿Dónde está todo el mundo? Todos están en la cocina, tratando de sacar los bocadillos de sus escondites. ¡Ups! ¡Mamá! Estamos tan felices de que hayas vuelto. ¡Bien! Finalmente podemos dejar de morir de hambre. Mamá nos trajo un montón de comida. Es tan bueno tener a la familia junta nuevamente. Espera, ¿de dónde salió ese refresco? ¿Niños? ¿Te gustaron nuestras ideas sobre cómo esconder comida de tu padre loco por la salud? Entonces comenta a continuación y dinos cómo escondes los bocadillos de tus padres. ¿En un póster? ¿En el pan? ¿O en la ventana? Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y hagan clic en la campana. No se pierdan los divertidos videos de WooHoo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.